El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene previsto ingresar en vacaciones anuales el próximo 13 de diciembre. Sin embargo, esta fecha puede ser modificada si es que no se logra resolver las causas que están previstas para dejar a los nuevos magistrados la menor cantidad de causas posibles, según explicó Macario Laor Cortés, presidente de esta instancia. Se tiene previsto para el 13 de diciembre, pero sin embargo se puede modificar aquello siempre y cuando existe una necesidad, que es justamente el de cumplir con el pueblo boliviano, en resolver todas las causas. Sí, se están tomando previsiones, se están tomando una inventariación de todo lo que se refiere a activos fijos, etc. Y también la parte jurisdiccional se están resolviendo todas las causas que se están poniendo en bandeja. Es decir, una vez que se sortea al magistrado, eso significa que se encuentre en su bandeja. Todas las causas que están sorteadas tienen que ser resuelta y dejando en cero la bandeja de sorteos.